En principio, hablarle a nuestros usuarios lo notable y lo llamativo que es esa doble vara que hay a nivel nacional por un partido político que defiende notablemente el aumento de tarifas a nivel nacional y sin embargo, aquí en Santa Cruz pareciera todo lo contrario. A nivel nacional avanza fuertemente con aumentos tanto en el año 2016 como en el año 2017 pero sin embargo, esta provincia el año pasado no modificó las tarifas y ahora, arrastrado por esa política nacional, mueve ese cargo fijo y ese cargo variable que se mantenía del año 2012. Y está claro que el 10 de diciembre no solamente cambia la política nacional sino cambia la política energética. A partir del 10 de diciembre, y quizás alguien se tiene que preguntar qué pasaba antes y bueno, antes había una serie de medidas paliativas para mantener la tarifa como el caso más concreto del 6x1000, hoy ya no está, los planes convergencia hoy ya no están los planes más cerca, el puré, la iluminación LED y etcétera, etcétera. Así podían nombrar un montón de medidas que entraban a servicios públicos como a los municipios que ayudaban a mantener las tarifas. A partir de aquel 10 de diciembre, además de la devaluación que fue de marzo, además de la hiperinflación que estamos teniendo, además de un montón de cuestiones económicas que no están ayudando, a su vez nos quitaron los subsidios el 28 de febrero del año pasado. Eso se puede leer claramente como un aumento de más del 350% en la compra de energía. A nivel nacional habla de aumento de 500, 600, 700, 800% y nosotros movimos el cuadro tarifario para los grandes consumos. Para los pequeños consumos, y lo verán, cada uno de los usuarios tendrá en la mano la factura. Quien la tenga error, preséntese a nuestras oficinas comerciales que se las vamos a rectificar o corregir o le iremos a explicar qué es lo que está pasando. Pero está claro que más del 90% de las facturas están en la calle con un incremento que hemos comunicado en el nuevo cuadro tarifario. Insisto, el juez nunca le preguntó a servicios públicos nada, nada. Escuchó a tres diputados que representan a un grupo de 60 o 70 o 100 personas y teniendo en cuenta que son 110.000 facturas que emitimos a lo largo de la provincia. Nosotros tenemos cuatro servicios, están hablando del total de la factura, cuando en realidad lo que hay que mirar es la parte de energía, no la parte final, porque eso tenemos agua, cloaca, energía pública y los impuestos. Entonces, creo que se ha desvirtuado absolutamente. Si hay algo que se veía claramente, la doble vara es acá. A nivel nacional dicen una cosa y a nivel local otra. Y está claramente que son ellos de un partido político que se presentan a un juzgado para decir no al aumento de tarifa. Es increíble y llamativo que el partido Encuentro Ciudadanos, cambiemos, si querés hablemos a nivel nacional, mantiene una política de aumento tarifario en todos los rubros, luz, agua, gas, teléfono, etc., etc., el transporte. Sin embargo, aquí el mismo partido dice no al aumento. ¡Suscríbete al canal!